¿Qué es lo que se llama Nicolás? Nicolás viene del francés colere, pegar, y pegar es lo que el universo, por lo cual el universo se explica, todo está articulado, todo está pegado a. Y las imágenes son las que explican el universo, explican una galaxia, explican una constelación, explican una estrella como el sol, y lo que el sol ha alumbrado y sigue alumbrando, que son imágenes. Yo considero que el museo fue surgiendo con el libro más grande del mundo, con los volúmenes que tengo, más o menos 300, 400 volúmenes, y los colas pegotes que voy pegando, con lo cual todas las paredes de esta casa están, que son más charlando y charlando, podemos hablar más de 2.000 metros de imágenes pegadas en la pared. La gente viene aquí y se encuentra con una sorpresa, primero que todo porque cuando ve la calle no ve sino bananos y no ve sino basura y cosas, pero cuando entra empieza a ver un mundo virtual, un mundo muy profundo, un mundo donde las paredes se rompen, donde el techo deja de ser techo, donde el piso deja de ser piso, donde empieza la ley de equivalión, que como es a la derecha, es a la izquierda, que como es arriba, es abajo. Es decir, el principio de correspondencia o polaridad, que es un principio fundamental en el universo. La historia de la humanidad en todo lo más bueno y en todo lo malo siempre se reflejará en imágenes. Yo puedo traer el pasado en presente a través de la imagen colas, o recordarle hechos o acontecimientos, o unir hechos o acontecimientos pasados por la historia a través de un colas. La gente que ha entrado acá, primero que todo tiene que tener muy buen tiempo para poder observar imagen por imagen, frase por frase, mensaje por mensaje, pero como aquí existe dentro de la expresión del arte, lo que se llama el maximalismo de imagen, es decir, hay sobresaturación de imagen, una sobre otra jugando, acomodándose la una sobre la otra, a veces contextualizada sobre un tema o a veces totalmente descontextualizada. El colas no tiene límite como la imagen no tiene límite porque el universo es imagen.